La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Virgen de Atocha Virgen de Atocha Dame un trabuco Pa' matar franceses Virgen de Atocha Dame un trabuco Pa' matar franceses Virgen de Atocha 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 asesoran y estudiosos en el tema si si no 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 hay aparte un cuadro hay mucho más que un cuadro detrás de estas obras y esta pasión tuya por el ejército o no es por el ejército solo a ver cuenta es una pasión por el ejército español por la historia de españa y sobre todo por la historia militar española siempre he tenido una gran admiración ya de muy pequeño en casa mi madre nos transmitió a mí y a mis hermanos ese amor es orgullo por por las hazañas españolas heroicas y sacrificio me viene ya desde pequeño de pequeño desde muy pequeño siempre siempre y sigo y sigo en ello hazañas españolas dices y heroicas yo cuando le escucho decir esto a ferrer dalmao me acuerdo del tango aquel de gardel que habla de la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no sé porque ahora pocas hazañas pocas pocas aprovechando que tenemos una cámara delante te voy a poner en un aprieto yo soy así perdóname qué hace un catalán y un catalán de éxito tan respetado y tan querido en cataluña qué hace un catalán de éxito en castilla la vieja pues es una historia un poco poco especial yo no estoy contento con lo que está pasando en cataluña no no estoy cómodo a mí me gusta me siento muy español muy orgulloso en mi condición de español y de cantar de catalán y últimamente no estaba cómodo en mi tierra no es la no es la cataluña que yo conozco de toda la vida es otra cataluña han inventado una historia que no es mi historia han creado unas cosas que no son que no son ya muy cansado muy cansado la verdad es que he decidido cambiar de aires y venido aquí al centro de españa mismo centro de españa donde estoy súper bien encantado con gente maravillosa encontró lo que yo buscaba realmente realmente pero fíjate que al que al oírte decir esto que lo dices con tanta naturalidad pero por qué se te hacía difícil la vida cotidiana desean ese nivel familiar simplemente si tienes hijos y quieres que estuviera en castellano no no tienes medios no tienes facilidad para ello pero pero si encanta pero se puede que de cataluña se estudia en español también una gran parte en catalán una gran parte en la parte más pequeña en castellano el problema de a nivel escolar existe existe luego pues el nacionalismo a mí me supera a mí me agobia no me siento cómodo no me siento cómodo para nada así lo vives en la calle no estás bien y no quiero esto para mí y decidió marcharme simplemente es esto como nuestro otros muchos más en cataluña y en el país vasco y otros sitios que no están a gusto con lo que les rodea oye y libremente han decidido cambiar de aires simplemente sí espero que algún día pues dejemos de sentirnos un poquito tan 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 aleanos y tan tan cerrados y abrimos un poquito más de miras y españa es un es algo más que no sabría cómo explicarlo pero a mí no me gusta lo que está pasando allá no lo estás explicando con mucha claridad con mucha claridad a mí que me parece fíjate ahora que hablamos de esto yo estoy persuadido de que españa ha dejado de existir la españa que nosotros conocimos que yo conocí de niño que la mayor parte de nuestras telespectadoras y telespectadores conocieron ha dejado de existir esa españa ya no existe es otra y esta otra va camino de la secesión de cataluña por ejemplo es un trabajo a largo plazo están cumpliendo los plazos bien es no es una cosa que se consigue en un día pero si generación en dos tres generaciones el sentimiento de la gente que en cataluña será no será español es una labor a largo plazo y se están cumpliendo los plazos bien sin ir más lejos hace cuatro días mi época el ser vasco era ser el más español el más español que existía que era el vasco hoy en día no el catalán éramos un pueblo trabajador éramos admirados fuera de españa nos querían una gente trabajadora luchadora representamos una parte de españa como más europea cada vez estamos más lejos nos vamos distanciando y quizás sí quizás vamos de cada secesión espero espero no poder verlo espero no querer ver no quiero verlo esto pero vamos es una labor dos tres cuatro generaciones el sentimiento español irá desapareciendo en cataluña es triste pero es así y tú que eres una persona tan española y tan catalán al mismo tiempo porque claro eres español porque eres catalán sino y eres catalán porque eres español eso va unido va unido y tú que vives esa esa doble condición que es una muchas veces yo me he preguntado pero por qué un catalán algunos catalanes claro no todos pero porque hubo tantos catalanes porque yo creo que son muchos no los sigo al me equivoco pero yo creo que son muchos esa ese distanciamiento esa hacia hacia lo español no ya distanciamiento sino pues rechazo en cierta medida pero porque el nacionalismo es el gran negocio en cataluña hoy por hoy es un gran negocio han creado un nacionalismo han creado a un catalán alimentado una una raza un catalán que se han sacado de la manga han inventado una historia pero es un gran negocio entonces hay un montón de gente que desgraciadamente pues no son influenciables tú sabes que en la gente es muy influenciable hay televisiones hay canales hay vías de comunicación medios que hacen que cada día la gente considere que el catalán es algo especial vives en cataluña es algo especial aunque no hayas nacido estás estás viviendo en cataluña ya eres catalán eres especial te damos un pasaporte y este y eres un tío fuera eres lo mejor y la gente quiere sentirse bien quiere sentirse importante y ser y pertenecer a una comunidad importante y les dicen que eres sentido mejor y encantado hablabas ahora augusto de la historia yo te quiero preguntar por eso porque es algo que a mí me parece apasionante y que me parece que estamos no sé si lo estamos perdiendo el sentido de la historia de donde venimos que hay detrás de nosotros porque somos lo que somos eso que por ejemplo los franceses tienen tan claro la grandeur de la france un francés se siente francés por encima de todo supongo que viste estas imágenes de de sarkozy el día que habló en el arco del triunfo allí en el champ de lycée y entonces todos aquellos miles y miles de banderas tricolores todos franceses esto es bueno la historia pues por eso te quiero preguntar por el sentido de la historia por la historia porque tú la vives claro en tu pintura es muy importante a mí me enorgullece mucho la historia de españa la historia militar de españa hace que me siento orgulloso de ser español realmente hemos sacrificio hay heroísmo hay abnegación hombres mujeres que han dado su vida por nosotros por lo que somos ahora y hay que reconocerlo constantemente hay que estar dando las gracias cosas que en otros países francia inglaterra lo hacen porque españa no podemos ser como francia o como los americanos sentirse orgullosos desde donde vienen y quiénes son porque no será que tal vez en españa el con respecto al ejército sobre todo claro el hecho de que el ejército tuviera una parte decisiva en nuestra última incivil guerra y ojalá que nunca se repita eso ha hecho que ya todo lo que sea ejército se identifique con un determinado bando y una determinada guerra y se olvide todo lo anterior no sé pienso que si puede haber algo de eso yo creo que sí sin duda sin duda el hecho de que hubiese un gobierno militar en españa ante un tiempo y se dicen dicen viniese de una guerra civil claro que era eso el ejército puesto pero que es que él y el momento que tenemos que olvidarnos de esto sin que pasar página que esos son 40 años que que no es la historia de españa es una parte de la historia soldado desconocido siempre hay un desconocido detrás de todas las grandes cosas verdad en la vida siempre está el ciudadano sencillo que acude a su trabajo que cumple que trabaja que levanta todo como tú levantas la vida que decía yo al principio con tus pinceles son tantos miles de personas de españoles que han muerto por nosotros antes por españa que nadie se acuerda de ellos que se fueron a la guerra lucharon fueron valientes algunos estuvieron tres minutos de combate y murieron quien se acuerda de ellos esto tuyo es una vocación verdad vocacional cien por cien es vocacional cuántas horas pasas en el estudio muchísimas muchísimas demasiadas yo paso muchísimas horas y días semanas muchas horas de trabajo de pintura pero también muchas horas de investigación de recoger información de ir a museos son muchas horas detrás de un cuadro oye y tú que tienes tanto contacto con como es lógico claro con el ejército español puesto que eres el pintor de cámaras se podría decir del ejército del ejército español cómo son los militares hoy cómo son los militares españoles cómo los ves tú cómo los ve un civil como tú son para mí son personas íntegras son personas amanecadas les gusta lo que hacen son profesionales son muy buena gente fíjate que yo tengo la impresión probablemente equivocada porque soy un gacetillero errático y me equivoco mucho pero yo tengo la impresión desde fuera de que tenemos un ejército un poco mercenario si ya casi no hay españa bueno si hay españoles pero la mayor parte no son españoles no me equivoco hay una parte muy pequeña de extranjeros que han venido pero qué pero no son tantos como pienso yo no son muy pocos pero me pero me pero me consta que son grandes soldados me han dicho mi propio oído son grandes soldados que han muerto por nosotros en misiones de paz en estos misiones y han llegado a morir por españa muchos de ellos se llegan a identificar con con se identifican con nosotros y con nuestros colores y ya no subió por nosotros por españa pero no crean que pinta solo militares bueno esencialmente pinta el ejército español como él decía pero también ahora está con agustina de aragón y por ejemplo el quijote ya ves que lo sabía que jota ves que jote es la esencia de nuestra es el quijote es lo esto de ser más es el alma de la caballería y es llegó a pintar el quijote hice hice un cuadro con dos quijotes hice el quijote carlista y el quijote liberal anda sí en su día he pintado un quijote porque no hay nada más quijotesco que el carlismo y me pareció una cosa muy bonita y sí sí el quijote es un el pintado dijo y tengo previsto hacer una exposición del quijote sea más adelante sí 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 cuando uno recorre toda tu obra que es bastísima cuantos cuadros habrás pintado tú cientos sí he pintado muchos he pintado muchos no todos los que me gustaría poder pintar pero pero muchos muchos una exageración he pintado no sé pero voy pintando porque trabajo muchas horas pero me gustaría pintar más hace mucho dije no hay suficiente pintura en españa para pintar la historia militar para pintar nuestra historia militar tendría que vivir tres vidas para poder pintar una parte de nuestro rol y su historia militar pero bueno saco horas donde sea para seguir pintando y haciendo y haciendo bueno pues cuando uno recorre todo eso augusto y ve esos cuadros y el detalle con el que están hechos y sobre todo al al enfrentarse a esos lienzos en los que recoges batallas importantes y decisivas donde la gente lucha cuerpo a cuerpo y todo esto fíjate que yo hago una reflexión y digo pero bueno es que no sabemos hacer otra cosa que matarnos que da la impresión como como que 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 no tenemos una historia de convivencia demasiado no si nos ha gustado siempre somos muy peleones un pueblo guerrero somos un pueblo guerrero siempre lo hemos sido somos un pueblo valiente somos un pueblo pero también somos un pueblo generoso si somos pueblo pero también nos gusta la paz nos gusta la paz y eso los españoles son sólo muy valiente muy muy jabato lo llevamos en la sangre y somos así cuando llegan las malas pues oye nos porque no año para adelante pero pero amamos un poco la confrontación de ese yo creo que si nos gusta nos gusta nos gusta somos somos peleones si somos peleones es la confrontación y si hay que estar buenas buenas y hay que estar las malas pues estamos a las malas o sea no nos dejamos amedrentar lo que pasa creo que a veces ganamos en un enfrentamiento lo perdemos luego en la paz no sabemos no sabemos negociar verdad no sabemos eso sí que es un país y somos un desastre uno coge la historia nos ganado grandes batallas nos hemos sacrificado y luego en la paz en la negociación lo hemos perdido todo somos no somos no somos muy buenos negociando la verdad es que no no somos muy buenos negociando dice ferrer dalgó ahora cuando te oigo hablar con esta vehemencia y con esta pasión con estas palabras de carne con las que lo dices tan visibles además de oírlas las vemos de españa y de lo español pienso que no me extraña no me extraña que te quieran no te quieran mucho en cataluña no me extraña no me extraña hay tantos catalanes que piensan eso es lo que yo me pregunto y dónde están que yo no los veo pues trabajando tirando para adelante y haciendo las cosas bien no estamos para estar en la calle y haciendo cosas estamos el día a día tú crees que son muchos los catalanes que que piensan así muchos muchos yo cuando yo me rodeo que no son excluyentes no muchos muchos catalán es que catalán es español lo hemos sido siempre desde hace muchos siglos se han querido cambiar la historia pero somos catalanes españoles desde hace muchísimos siglos igual que los vascos formamos parte de españa desde el principio de los tiempos que nos van a cambiar ahora si los catalanes somos los de museos vamos somos más de lo que antes imagina lo que pasa que las urnas son las que hay la gente no votan no votan nada no hay más que ver la gente en cataluña la gente quiere vivir en paz y ser felices son amigos del vecino van a veranear a cádiz se van a donde sea y ven la televisión española y escuchan la radio y oye lo que pasa que nos hacen nos quieren vender una idea de cataluña que es una nación y no lo es y no lo es forma parte de españa y dejando unas tonterías ya verdad que sí que es que es demencial esto sin embargo desde las otras provincias de españa y los otros territorios cuando se habla de cataluña o de las vascongadas la inmensa mayoría de los españoles yo creo que coincidimos en decir bueno pues si quieren ir que se vayan y lo entiendo y lo entiendo a mí me pasa también además igual que podemos hacer si si llega un aumento y decir no quieren formar parte de una comunidad y no quieren formar parte de un proyecto que se llama españa que lleva siglos funcionando y se quieren mostrar yo no seré quien vamos para mí es un orgullo formar parte de una comunidad como la española no hay que obligar a nadie eso por descontrado pero yo espero no ver esto yo creo que no ocurrirá yo creo que no ocurrirá no tú tú como como jerónimo gracián no será en mis días no será en mis días no yo creo que no lo veremos nunca bueno bueno no lo veremos nunca qué opinan ustedes mira mira lo que opinan no lo veremos nunca es inteligente no me cabe la menor duda lo ha demostrado y lo demuestra todos los días y claro claro eso está demostrado y acreditado oye la mujer en el ejército español hablemos de la mujer porque tú no pintas mujeres pintas o pintas hombres bueno voy a pintar agustín hará con ahora no me la mujer a ver a ver la mujer es como igual que el hombre es la valentía no es un problema físico es un problema de espíritu sí yo creo que las mujeres tienen el mismo o más espíritu sí sin duda sin duda hay más mujeres valientes que españoles valientes seguro vamos pero no están en el ejército no pero cuando llegue el momento están sí y si hay que estar allá están y detrás de y dejar todas las mujeres que hay yo al ser conocido hay muchas mujeres en el ejército ahora yo creo que sí yo creo que sí vocacionales cien por cien en la guardia civil si veo yo muchas en la policía también también y el ejército también y son vocacionales y les gustan mucho más vocacional que eso no puede haber bueno una catalana ha sido la ministra de defensa a la mandamar del ejército español bueno no sé cómo hizo su trabajo no 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 lo sé no lo he seguido ya podrías pintar vestida con un uniforme de estos de la podrías pintar con un uniforme de gala fíjate que cuadro menudo pedazo de cuadro muy bien pues qué alegría tenerte aquí y hablar de todas estas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana y con españa y con valores y sentimientos a través de tu pintura y a través de el ejército se nos fue el tiempo y hemos empezado con esos lienzos espléndidos de ferrer dalmau y vamos a acabar también con un paseo por su pintura porque estoy seguro que ustedes quieren volver a ver algunos de esos cuadros y otros distintos también de él pues nada más muchas gracias por estar una semana más con nosotros gracias augusto por recibirnos y por compartir este rato gracias a vosotros y nada darte las gracias no sólo por esto sino por lo que hay que hacer cuando se está con un artista que es agradecerle que nos permita tocar vida y más vida y que nos regale tanta belleza fíjense lo que va a salir allí tanta belleza aunque no lo crean es verdad buenas noches con las bombas que tiran los valentones hacen las gaditanas tirabuzones tráele marica tráele a napoleón verás como le damos la constitución tráele marica tráele traile e tráele marica como río ni la lanza la espada y la pica tráele marica tráele e tráele marica como río ni la lanza la espada y la pica todos temen a francia como si fuera un animal todos temen a francia como si fuera un animal y a través de la ley de la ley de la ley de las Al feroz que nos comiera, tráile marica, tráile a Napoleón, verás como le damos la Constitución. Tráile marica, tráile, tráile marica, como Rion y la Lampa, la espada y la pica. Tráile marica, tráile, tráile marica, como Rion y la Lampa, la espada y la pica.